Este taller es una consecuencia de un proyecto PIMEC que lo iniciamos ya hace un tiempo donde articulamos la cátedra de música del profesorado de educación inicial y la cátedra de sonido que corresponde a ciencias de la comunicación. Esta articulación que es intercátedra e interdepartamental se fue desarrollando durante dos años más o menos y fuimos profundizando la tarea de atender a cómo educamos la escucha y de allí empezamos a pensar en esta actividad que ahora la desarrollamos en esta modalidad de taller. ¿Y quiénes van a estar participando? ¿Quiénes pueden hacerlo? Es un taller que está abierto para estudiantes de comunicación, estudiantes de educación en general, no solamente de educación inicial. Tiene que ver también, es importante porque en la educación generalmente se profundiza la experiencia visual. Nosotros estamos preocupados por enfatizar todo lo que es la experiencia auditiva en el aula y que también tiene un perfil inclusivo porque muchas veces tenemos en el aula niños con baja visión o con problemas de este tipo y que los recursos visuales no llegan a todos. Entonces la idea de trabajar en cómo el docente puede no solo aprender un software, sino también a cómo utilizarlo para generar recursos didácticos basados en la percepción auditiva es importante. Entonces los invitamos a docentes, a estudiantes de educación, a comunicadores y a todos los interesados en este tema.